Tú no debías haber roto ese cheque. Mira, por poco me enfermo cuando vi volar los pedazos. Como si a nosotros nos sobrara el dinero para renunciar a cinco mil bolívares. Así, tan fácilmente. Yo no quiero el dinero de Nereida, abuela. El que necesito me lo sé ganar por mí misma. Sí, doblada ahí en la máquina de escribir, quemándote las pestañas con dolor en la espalda. Con el chiquitachi ese que no me deja dormir tranquila.